Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Quédate un poco más, en la luna está muy fría Cuando desnude el alma, tu cuerpo, tu cuerpo se irá Quédate un poco más y vuelve a cerrar mi herida Para cuando tuve que ser, de uno la dulce encendida Entra, abre la puerta niña, no mires atrás Que te espero que no puedo, ya ni respirar sin ti Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Que cuando llega la noche, siento mi cama vacía Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que volverás, dime que no es mentira Que tú me extrañas también que sientes melancolía Dime que más zaluncia, ya que vamos ponerle un aplauso Sí señor, un poco damos un aplauso con la habitación Dearnos un aplauso con la habitación Un aplauso, ¿no? Gracias.